...de recobrar recursos que nos permitan que esa promesa que hicieron sin fondos, hoy tenga fondos. Queremos además recuperar el programa Mi Casa Ya completo. Entonces necesitábamos que se pongan las reglas claras, que fue lo que puso, todo está fluyendo, a eso teníamos que llegar, y esto es lo que nos da la certeza de que el programa puede continuar. Y es muy satisfactorio ver que tan jóvenes, tan emprendedores de edad, ya pueden disfrutar de uno de sus beneficios, y eso mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. ¿Saliste cuando favoreció? No se creería que en un mes. Casa Ya sí también fue uno de los procesos más rápidos. Con tanto esfuerzo, pues voy a recibir mi apartamento. Hay mucho esfuerzo para obtener este gran privilegio de vivienda. Colombia, potencia de la vida.